Que bien desperdicie todo lo que jamas había deseado, esto es lo que yo llamo vida Tanto cupido estoy bendecido, porque nunca me mata el ruido Tanto cupido estoy bendecido, nunca me cuido y sigo vivo Fiquetita dame una cita, eres salvaje, fuerte y bonita Desobedece, escápate y grita, mi padre que te hizo tan calladita El alcohol puso algo mi vida, es la sociedad fallida El alcohol puso algo mi vida, es la extra unica salida Tanta muerte, ya quiero verte, solo déjame conocerte Y un dos cuantos tributos darte, que arran el dinero y sus estandantes Padre saco, ya dime cuándo se debe llorar para ganar el encanto A esta triste vida asistida, porque nos mandaste el COVID-19 Cargo puso algo mi vida, es la sociedad fallida Calcón, tú salgo mi vida, eso es la única salida Calcón, tú salgo mi vida, esta sociedad fallida Calcón, tú salgo mi vida, eso es la única salida Calcón, tú salgo mi vida